Oración pidiendo la protección de nuestra patria Señor, Dios, Rey Omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a Colombia, nadie puede resistir a tu voluntad. Señor, tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño absoluto de todas las cosas. ¿Quién podrá, pues, resistir a tu majestad? Por tanto, Señor Dios de Abraham, ten misericordia de Colombia, porque nuestros enemigos quieren perdernos y exterminar tu herencia. Así, Señor, no desprecies esta parte que redimiste con el precio de tu sangre. Oye, Señor, nuestras oraciones. Sé favorable a nuestra suerte. Levanta el azote de tu justo enojo y haz que nuestro llanto se convierta en alegría para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente. Bienvenidos a este nuevo día con este ejercicio. Este ejercicio tan espectacular de la lección divina, la lectura orante de la palabra del Señor. Hoy es 30 de mayo del 2018, miércoles, un día muy especial, una fecha muy especial. Y queremos saludarlos a todos ustedes, saludarlos a todos los que se están conversando, a todos los que están empezando desde ya a mandar sus mensajitos que ahorita mismo los vamos a saludar, a leer, pero estamos felices y contentos de estar aquí con ustedes y decirles que este programa está más que todos los días una locura y van a darse cuenta no solamente por la palabra y el evangelio, que todos los días eso sabemos que es una alegría muy grande, que nos transforma, que salen un montón de meditaciones y cosas espectaculares, sino que aparte van a darse cuenta que vamos aquí a estar con un montón de cámaras, bueno, estamos haciendo acá una locura que ya les vamos a contar qué fue lo que pasó. Y, bueno, darles la bienvenida, decirles que, bueno, que de una vez empezamos a orar, porque ya me empezaron a mandar unos mensajitos aquí, estamos atentos a sus intenciones, a toda la oración que piden, también nosotros nos ponemos en sus oraciones, entonces este es un momento muy lindo en comunidad y en familia para orar. También les contamos, José, yo quiero ver, se ve un poquito aquí desordenadito, hay muchas cosas aquí sobre esto, que resulta que, como han estado viendo de pronto los que han estado de continuo toda la mañana, o como se han dado cuenta, de pronto han llegado a su WhatsApp o a sus redes sociales videítos, o a través aquí también del Facebook de Lazos de Amor Mariano, se han dado cuenta que ahorita en agosto, ahorita mismo, porque es que ya esto va volando, ahorita mismo en agosto vamos a tener el quinto, quinto congreso de espiritualidad de Lazos de Amor Mariano, y este congreso se vino con toda, así que los invitamos, nosotros ya nos estamos preparando, Julia acá ya está preparando todo para este congreso, para reunirnos, para estar juntos, ya han visto pues los videos que ya están empezando a salir promocionando pues esto, invitándolos a todos a que nos inscribamos, a que vengamos, a que pasemos unos días, tres días exactamente, en familia, orando, conociéndonos, ahí sí que es cierto que me pasaba el otro día, qué pena, ya empecé yo a hablar, pero el otro día me pasó que fui a una localidad y escuché la voz de un misionero, y yo llegué y le dije, ay, ven, tú, ¿quién eres? porque yo te escuché la voz y yo sé, tú eres, tú eres, entonces me dice yo, ay, qué bueno, pues como que esa voz que le suena a uno ya tiene un rostro, entonces, así va a ser en el congreso, escucharemos muchas voces y de pronto llegaremos a decir, ay, sí, ahora por fin ya sé quién eres tú, bueno, y así, entonces un saludo para todos, los invitamos a que nos inscribamos a este congreso, y bueno, entonces saludemos ya, démosle paso y entrada a Juli, a Aleja y a Valeria, que en este día nos van a acompañar, bueno, Juli también en la lección, sí, viste, ya te cambié los papeles, Juli va a ser el que va a hacer la lección también con Aleja y con... todos, todos vamos a hacer la lección, y viene aquí en Con Dios, un saludo, muchas gracias a todos, tres camas, saludemos a Valeria, como Dios, bueno, bienvenida a la lección divina, gracias, cuasi sola, casi sola, y tenemos, a Alejita Botero, a Alejita, ¿quién como Dios? ahí como Dios, ¿cómo están? excelente, gracias a Dios, por eso yo, que no, la lección divina del día de hoy, y resulta que... ¡Santa Juana! ¡Santa Juana! ¡Santa Juana! Y Alejandro Valeria, parte de la provincia, dentro de los de Juan Mariano, está dividido por provincias, en parte de la provincia Santa Juana, que la han tomado como patrona de su provincia, Mariana, bueno, ¿cómo fue que te conseguiste? Pues primero, Ale... Juli, 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 sinceramente, eso fue obra de Santa Juana de Arco, cosa impresionante, que a veces no tenemos pues ningún misionero, porque los horarios laborales, porque los horarios de estudio, y resulta que ayer, mandé un mensajito, una lista de difusión, y, imagínate que me salieron misioneros, Juli, hasta para la otra semana, ya tenemos, gracias a Dios, todos estos días, hasta la otra semana, pero resulta, que para hoy, no había, y yo, pero ¿qué voy a hacer? Dios mío, y yo, Señor, pero ¿tú quién quieres que vaya? Ya uno se va dando cuenta acá, que no es, que no es cosa así, pues, de que uno quiera, o es que si uno quiere, o si tiene tiempo, o disposición, sino que uno se va dando cuenta, que también es un llamado del Señor, esto es un apostolado también, entonces, yo llegué y me puse, yo, bueno, me tranquilicé, no me desesperé, porque ya uno sabe, cómo es las cosas con el Señor, y uno dice, bueno, bendito sea Dios, lo que tú quieras, dime qué hay que hacer, de repente, y resulta que, gracias a Dios, pues la provincia de San José, y Santa Juana, pues se apoyan mucho, en ciertos apostolados, y se supone, los siervitos, estaban, estaban en un retiro, toda la semana, y ayer me enteré, pues que, por cosas de un apostolado, bueno, y por varias cositas, me enteré que ya, iban a finalizar el retiro ayer, entonces, le pregunté a Julianita, una misionera, que ha venido aquí también, al Alexio, que está también dentro de la provincia, le dije que si podían venir siervos, o quién venía de la provincia, y entonces, en ese momento, llegó y Santa Juana, me alumbró el bombillo, y me dice, porque es que mañana es el día de Santa Juana, cómo no va a venir alguien de la provincia de Santa Juana, o no nos va a hablar, o no va a estar aquí, pues, haciendo presencia, entonces, así fue, que Julianita, se puso a buscar, quién del equipo, del equipo provincial, de la, de Santa Juana, podía venir, y que van, pero ya, en la noche, ayer, a la noche mismo, me confirmó, una misionera, no sabía yo quién, venía a la lección divina, yo, quiero decir, me voy a, yo quiero contar el chiste, de lo que sucedió, yo quiero contarlo, no, ustedes resultan, ay, déjame contarlo a mí, es que necesitamos hacer algo, porque, que, que se oye, como entrecortable, y desde sus casas, si ya se escucha bien, o todavía, se escucha bien, es que, para, con la modificación, por acá, unas cosas, bueno, nadie dice nada, o sea, que, oye, no me dice nada, esta gente, bueno, ah, bueno, ahora sí, cuenta el chisme, oigan este, que, si, verdad, que esto es en vivo, pero, pero a la vez, a la vez, de segundos de diferencia, ah, ok, o sea, esperemos un momentico, miro una cosa acá, muy bien, bueno, Mariana, hábleme, un momento, ahí, si, me escuchan bien, Carito, o, hubo otra persona, que también me escribió, si, de pronto, escuchen, a ver, si, 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 cuando, 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 cuando está Mariana sola, si se oye bien, vamos a tener que hacer algo acá, bueno, bueno, entonces, voy a ir contándoles, lo que terminó de suceder, porque pasar, porque tenemos tres cámaras, y estamos intentando hacer una locura, ajá, bueno, entonces, resulta que esta mañana, yo llegué muy temprano, porque, Juanita tenía partido de baloncesto, y aquí cerquita en el Inder, y entonces, me llamó Alejita, a las diez y media, muy juiciosa, y me dice, que se ha quedado encerrada en la casa, ¿estás en la casa de siervos? Sí, Alejita. Aleja, ¿estás en la casa de ella? En mi casa, en mi casa. Ah, bueno, Alejita está encerrada en la casa de ella, ella se ha reunido a la casa para ir a la Alegio Divina a encontrar, y resulta que fue abrir la puerta, y ella con doble llave, ¿cierto? Sí, con doble llave, y yo, ¡oh, mi Dios! Doble llave, para que ustedes lo sepan, entonces, Alejita dijo, ¿qué hago? ¿qué podemos hacer? Y yo le dije, no, pues entonces, hazla desde allá de tu casa, si tienes computador, internet, y bueno, ya empezamos pues a hacer todas las conexiones. Cuando ya Juli estaba hablando con Alejita, resulta que le dijo, pero yo había quedado de ir con otra misionera, entonces yo le dije, Juli, pregúntale, ¿qué misionera? Porque decía que le daba un poquito de pelita, pues porque se acababa de enterar que él iba a tocar sola, entonces, claro, Juli le pregunta cuando Valeria, eh, Valeria Zuluaga, ah, no, pero Valeria ha venido. Oye, Valeria ya tiene callo aquí en la lección divina, no, no hay problema, entonces habíamos quedado, no, no, hágale que entonces, eh, Aleja nos, nos ayuda ya con la vida de Santa Juana, y Valeria pues acá con todos hacemos el resto, pero al final tratamos de hacer todas estas conexiones, que como ustedes ven, espérenme, como ven todavía no, no, no se ha, no se ha mejorado muy bien, espérenme, yo voy a intentarlo otra vez, cuando estamos acá, no se oye bien, si, ni se oye allá bien casi, bueno, si, resulta que cuando estamos allá, hola, si aquí, que tal, bueno, es que resulta que como que el computador no es capaz con todo, pero bueno, eh, voy a desconectar aquí una cosa, voy a mirar una cosita acá, Mariana puede hablar, Mariana no, no te van a oír, pero puedes hacer algo mientras que yo genero acá otra cosa. Sí, entonces, aló, hola, hola, sí, hola, sí, hola, bueno, ahora sí volvimos, el audio volvió, voy a intentar otra vez, las tres cámaras, a ver qué tal ahí, no, Valeria se fue, sí, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Valeria se nos fue de la pantalla, no sé qué pasa, bueno, ahorita miramos, mientras tanto, espérenme un momento, no, ah, sí, sí, esa no, esa no nos sirve, bueno, espérenme un momentico, venga, yo vuelvo para acá, a ver, lo que vamos a hacer mientras tanto, mientras que organizamos, venga, ya acabamos de decir todo lo que pasó, sí, ah, bueno, listo, mientras tanto, vale, Aleja, resulta que hoy es el día de Santa Juana de Arco, entonces, compártenos a todos, ¿quién es Santa Juana de Arco? para que todos, pues, conozcamos un poquito de la santa, que celebra la iglesia el día de hoy, y por qué, la provincia Santa Juana de Arco, agarró a Santa Juana de Arco, como la patrona de su provincia, bueno, ¿quién como Dios? ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, les voy a, antes que todo, invitarlos a todos para que sean siervos, en realidad, Santa Juana de Arco, fue la que escogió la provincia, precisamente por los siervos, porque, es, un espacio, donde el Señor, nos pide darle más, donde el Señor, nos pide darle más, y más que nosotros darle, es recibir, recibir, porque eso es una casita, donde recibimos sanación, conversión, liberación, milagros, absolutamente de todo, si en este momento, tienes una inquietud, es que quiero ser siervo, o si no sabes, que es ser siervo, es momento de preguntar, y empezar a decir, bueno, el siervo, mi corazón, siente fuego, cuando hablan de eso, yo últimamente he sentido, que el Señor me pide más, para amarle, para seguirle, y este es el momento, que el Señor, pues, lo eligió, más hoy, que es el día de Santa Juana de Arco, en nuestra patrona, y bueno, les voy a comentar, más o menos, quién es Santa Juana de Arco, Santa Juana de Arco, es una jovencita, de 17 años, o sea, jovencita, jovencita, que el Señor, desde mucho antes, más o menos, desde los 13 años, le permitía tener, unas voces, esas voces eran, de Santa Margarita, Santa Catalina de Siena, y de San Miguel Arcángel, donde siempre, le decían a ellos, de salvar su patria, salvar su patria, ella es de Francia, y bueno, en ese momento, estaban viviendo, pues, una guerra, la guerra de los 100 años, inclusive, es muy impresionante, porque una vez, tuve la oportunidad, de hablar con una joven, que no conocía de Dios, no conocía absolutamente nada, a duras penas, se sabía el Padre Nuestro, y le comenté hablar de Santa Juana, y ella me decía, Juana de Arco, o sea, es que, es una santa, que es reconocida, no solo desde la iglesia, sino a nivel de la historia, por todo lo que hizo, bueno, volviendo al tema, es muy impresionante, porque, esta jovencita, recibía esas voces, y ella empezó a buscar, cómo, llegar al rey, las voces, le decía, tienes que llegar al rey, ¿por qué? porque iba a salvar a su patria, entonces, le decía a su familia, y nadie le creía, pues, ella jovencita, una chica, que no sabía leer, que no sabía escribir, que, digamos, era de una clase baja, era del campo, nadie le creía, entonces, de tanta insistencia, tanta insistencia, su tío, le dijo, bueno, vamos a ir donde un comandante, fueron donde el comandante, el comandante, no le creyó, pues, quedó como, bueno, esta niña, cómo me va a decir esto, pero ella le dijo, va a perder, o sea, le profetizó, que iba a perder una batalla, a raíz de la pérdida, de esa batalla, el comandante y ella, volvieron a hablar, y la llevaron donde el rey, cuando llegó donde el rey, el rey, pues, como no le creían mucho, lo que hizo fue, que donde él se sentaba, colocó a un obrero, un obrero de ahí, y luego ahí, cuando Santa Juana entró, miró al obrero, y se dio cuenta, que ese no era el rey, ¿por qué? porque las voces le decían, ese no es el rey, y empezó a buscar entre la multitud, y encontró el rey, y de una le dijo al rey, pues, como unos secretos, y ahí le empezó a creer absolutamente todo, ya de ahí empezó, empezó, pues, que estaban todavía en la guerra, y, y el, y Santa Juana, le dijo a, al rey, que quería ser la comandante, es muy impresionante, porque, en la bandera, ella era la primera, ella no peleaba, pero si les daba ánimo a todos, y ella era la primera, y en la bandera, colocó el nombre de Jesús, y de María, era, eucarística, y era, mariana, era de confesión, era de sacramentales, definitivamente, una santa, bueno, obviamente, siendo de Dios, con las voces, y con todo, ganó la batalla, a raíz de eso, empezó a ganar mucha fama, la llamaban también, la princesa de, no sé pronunciar mucho, porque no sé mucho inglés, pero era como de, orlandés, algo así, ustedes me pueden colaborar, por favor. Bueno, 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 voy a seguir contando la historia y me disculpan ese lazo. Bueno, entonces, ¿en qué parte? Bueno, la princesa, bueno, las batallas y todo, nombraron a un príncipe, el príncipe Carlos II. No, 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 no. Entonces, pues, pusieron los opositores, en ese tiempo estaba pues todo lo que una mujer decía que recibía una voz, entonces se le acusaba de brujería y a raíz de eso pues empezó todo un aceite, empezaron muchas cosas. Ella ya estaba en la cárcel. Finalmente murió a los 19 años quemada de mi familia. O sea, es una mati, es una virgen, es una santa, es una jovencita, una loca enamorada de ella. Es muy impresionante porque es una santa que no sabía leer, no sabía escribir, no tenía conocimiento. O sea, estaba chiquita, o bueno, chiquita no, estaba con poca edad. No tenía muchas cosas, pero tenía a Dios. Hay una frase que ella dice que es muy hermosa y ella dice, no importa quién pelee cuando es Dios quien lleva la espalda. Bueno, yo medio la cambié, si hay algo pueden comentar en los comentarios. Bueno, es muy impresionante porque es una santa, una santa que lo dio todo. Y especialmente nosotros estamos, es para los colombianos, en una época donde... ¡Se ganó! Ahora sí, papi. Es que resulta que nos ha tocado hacer acá mero cambio las cosas. Porque, a ver, yo creo que ahora sí me pueden escuchar a través de este micrófono. Pero, sí, sí se escucha. ¿Y qué tal se escucha? Ya llegaron en tu casa, eh, ya puedes salir. No, no te van a ir desde ahí. No, resulta que, bueno, vamos a hacer algo. Ya terminamos, sí, ya escuchamos todo lo de Santa Juana, ¿qué más falta? Sí, ya. No, yo quiero hacer una pequeña presentación, pues... No, pero no, si ya liberaron a Leja, como... Queremos saber por qué la provincia de Santa Juana de Arco tomó a Santa Juana de Arco como patrona de la provincia. Bueno, en la provincia de Santa Juana de Arco, la Santa Santa Juana de Arco escogió específicamente la provincia por los siervos. Resulta que cuando el señor llama a un siervo, la mayoría de los siervos, no quiere decir que todos, pero la mayoría de los siervos son jóvenes. Muchos son menores de edad, inclusive los que ya son mayores son personas que dejan su vida, dejan el estudio, dejan el trabajo, dejan la familia, dejan una estabilidad para irse a una casa donde pueden recibir comodidades, pero también van a recibir mucha sanación. Cuando se van de emoción, es un desprenderse totalmente de sí mismo para darle todo a Dios. ¿Y eso qué requiere? Eso requiere valentía. Cualquier persona no haría eso. Eso qué requiere? Un llamado especial y un dejarse llevar por eso, aun sean muy pequeños o aun que hayan ganado mucho dinero ya con una vida formada. O sea, son muchas cosas que en realidad la persona deja para ir solo un año y volver a su lugar. Digamos que irse de sacerdote, irse de monja, usted ya tiene claro que eso es para toda la vida. Mientras que usted dice, me voy a ir nada más un año, eso parece que estás volviendo loco. Un año, vas a dejar, no vas a volver en un año. Pero es eso, pues Santa Juana, pero es para darle la valentía a todos los que sirven ese llamado. Todo por Dios, para recibir todo de Dios. Muy bien, excelente. Resulta que, bueno, aquí no pudimos solucionar el problema. Regálenos dos minutos a todos ustedes. Vamos a desconectarnos y volver a conectar bien para que empecemos ahora sí la lección divina. Alejita, Dios te pague por contarnos todas las cosas de Santa Juana de Arco. Una locura, ¿no? Ya volvemos, pues. Sí.